Vale, John, continúa. Lo que te cuento son los hechos que conozco. Soy una persona de poder. Me gusta el poder. Nadie más ha tenido las agallas de hacer lo que he hecho y salirse con la suya. Soy más listo que tú. La policía ha encontrado seis cuerpos más bajo la casa del presunto asesino sexual John Gacy. Podías ir por la calle y si Gacy te pichaba, te convertías en su próxima víctima. Me decían, eres Polly, ¿verdad? Haré lo que quieras, pero no me detengas. Da mucho grado. Los vecinos del barrio conocían a John Gacy. Hice de payaso y participé en diez o quince desfiles. Era el encargado de un distrito democrático. Parecía agradable y simpático. Cambiaba de repente. Hay una manera correcta, una incorrecta y luego está mi manera. ¿Estaba enfermo o era malvado? Buscaba jóvenes pulcros que buscaran hombres varoniles. En los años setenta había muchos prejuicios hacia los homosexuales. Descubrimos que había un chico que había trabajado para Gacy al que hacía tiempo que no veía. Conozco a este chico. Trabajaba aquí y también ha desaparecido. Los agentes les decían a los padres, se habrán escapado, pero seguro que vuelven. Muchas conversaciones acababan con un... mucha suerte. Siento que me están traicionando otra vez. Sus impulsos sexuales se reflejaron en forma de rabia. Que oí un clic detrás de mí. Era un revólver y me estaba apuntando a la cabeza. Nadie quiere aceptar lo que dijo. Estuvo jugando al gato y al ratón con la policía. No dejéis marchar a Gacy si intenta salir reventando las ruedas de un tío. Teníamos que encontrar todo lo que hubiera. Siempre me acusaba de ello. Ya que me acusa, voy a hacerlo. Ni siquiera sé si los maté. No tengo remordimientos. Los payasos se pueden librar de todo. Se pueden librar de un asesinato.